Si te propusiste verme sufriendo por ti No hace falta que me digas que es así Basta con que mires a mis labios A mis manos y mis brazos Que reclaman ser de ti Y aunque se que has intentado hacer de mi Otro que es mi barrio solo por ahí Sé perfectamente que me quieres Y que si me ves te mueres Pues no estoy ya junto a ti Si te propusiste verme sufriendo por ti No hace falta que me digas que es así Basta con que mires a mis labios A mis manos y mis brazos Que reclaman ser de ti Y aunque se que has intentado hacer de mi Otro que vale solo por ahí Sé perfectamente que me quieres Y que si me ves te mueres Pues no estoy ya junto a ti No hace falta que me digas que es así No hace falta que me digas que es así Cuánto tiempo ha pasado Tantos sueños truncados Esperando respuestas de ti Que nunca me llegaron Te vi acostumbrar mi corazón A que no quieras A verte sonreír Y a olvidarte Tarde ya para que intente recomenzar Que hoy me pides que vuelva A tenerte a mi lado Si en tus manos tenía A mi amor he entregado Y a mi amor ¡Más amén! ¡Más amén! Música Cuanto tiempo ha pasado, tantos sueños bruncados, esperando respuestas de ti, que nunca me llegaron. Te vi acostumbrar mi corazón a que no quieras, a verte sonreír y a olvidarte. Es tarde ya para que intentes recomenzar. Música Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Música 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 Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Música Hace tiempo me río como hace tiempo, y eso que yo reía como un quinquero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidármelo de Malvinas. Música Cuanta tragedia, sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Música Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Música Tarde es el silencio de tu voz, hoja de recuerdos como el mar, y como me duele mi adiós. Música Siento que el regreso murió, sin que nadie llore por él. Música Cuando apago la luz, cuando voy a dormir, los fantasmas se aprietan en mí. Desgoyado y sin paz, me revuelco al mirar, en la almohada tu cuerpo de ayer. Música Música Ay, 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 ay. Música 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 Vamos sin rumbo en la noche, como un moribundo. Música Llámame cuando amanezca, moriré contigo. Música 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 En una lágrima quedó, hasta perderse en el cielo. Música Mi corazón se partió, atravesado de llenar, a nadie puedo preguntar, por las palabras del alma, en mi tristeza un papel, que el viento no deja caer. Música 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 Noche de ronda que invita a soñar, tu alma de negro se viste de fiesta, largo el aliento blanco es tu reír, ya nada importa de aquella tristeza. Música Noche de ronda que invita a soñar, la noche de fachanga, te sientes volar, es tu sangre negro, la que no murió, oh, se escucha una voz, baila sin cesar, oh, se escucha una voz, baila sin cesar, oh, se escucha una voz, baila sin cesar, oh, se escucha una voz, baila sin cesar. Baila sin cesar, oh, se escucha una voz. Música Música Noche de ronda que invita a soñar, tu alma de negro se viste de fiesta, largo el aliento blanco es tu reír, ya nada importa de aquella tristeza. Noche de ronda que invita a soñar, tu alma de negro, la que no murió, oh, se escucha una voz, baila sin cesar, oh, se escucha una voz, baila sin cesar, oh, se escucha una voz. Baila sin cesar, oh, se escucha una voz, baila sin cesar. Amor Debes creer en que en cosa del amor, nunca se sabe quien es ganador, si tu sentir se muere ya, como la flor sin vida quedará. Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar, olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás. No puedo borrar las penas, mi alma llorando está, no fijas más, ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió. Ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió. Si alguna vez dices te quiero amor, sincero debe ser tu corazón, fingir así, sin un sentir, arrepentida un día llorarás. Es la verdad, me debes olvidar, pues con fingir me puede lastimar, olvídate, olvida ya, con otro amor ya ni te acordarás. No puedo borrar las penas, no puedo borrar las penas, mi alma llorando está, no fijas más. Ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió. Ya no queda nada, todo marchitón, como este cariño que una vez vivió. Como aquella oscura roca, mi corazón, como pájaro que migra, mi corazón. Lentamente te reclama, y entre océanos te llama, porque aún tu sombra aroma, eso triste, cielo triste, ¿dónde soy? Pienso aún en ti, 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 porque soy un barco alclado, sin vela amén desolado. Si no estás a mi costado, si no estás a mi costado, y entre viento y la lloviz no voy sin ver. Yeah, 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 yeah. Como aquella oscura roca, mi corazón Como pájaro que emigra, mi corazón Lentamente te reclama, y entre océanos te llama Porque aún tu sombra aroma, beso triste, cielo triste, ¿dónde soy? Pienso aún en ti, aún en mí Pienso aún en ti, aún en mí Porque soy un barco anclado, si me la amen desolado Si no estás a mi costado, y entre viento y la lloviz no voy sin ver Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Música Dueño del sol y la vida, siento el amor cada día, no tengo cosas perdidas, y vuelvo a despertar con el alma en paz. Con pasión pido por ellos, mentes que no tienen vida, con voz abiertos al miedo, que no saben mirar, si no es por maldad. Música Han naufragado sus cuerpos y mal. Música Compasión pido por ellos, mentes que no tienen vida, con voz abiertos al miedo, que no saben mirar, si no es por maldad. Música 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 Estoy soñando yo en ti, por un minuto Música 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 Yo te beso con locura, y me abandono en tu espanto, se arremolina tu cuerpo sobre mi, porque tu alma es mi alma. Música 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 Y tú ya no estés así Son mis manos dos alas que vuelan cerca de ti Tal vez mi sueño algún día sea real Será tu vida y mi vida Ay, vení, si este sueño termina Mi Dios no mantes el alma Ay, vení Cuando la luz me se atreza Y tú ya no estés así Y tú ya no estés así Quisiera comprender por qué lloran tus ojos Si es porque mi cariño ya no vive en ti Tarde ha despertado al dolor De saber que no quieren tu amor Tarde porque hoy mi corazón A quererte ya no volverá A mi corazón Solo le queda un triste recuerdo A tu corazón Solo el sabor amargo del adiós ¡No! Si pudiera entender la razón de tu llanto Si no fuera que al pinta a un lado de mí Nunca volverá a ser como ayer El sabor de otro nuevo querer Nunca porque hoy con mi dolor A quererte ya no volveré A mi corazón solo le queda un triste recuerdo A tu corazón solo el sabor amargo del adiós Bueno, queridona Ya vas a ver ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¿Con quién estarás? ¿A quién besarás? Que no seas yo y le dirás que quiero amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué negarte si lo sientes? Matándose y tu libertad. Nunca sea más suficiente que la ansiedad y la razón. La vida es amar, amar de frente, la vida es amar, amar en cuerpo y alma sin pensar. ¡Gracias! No tengas miedo de quererme y echa a volar a tu corazón. Que soy un hombre diferente, te sientes ya y échate a andar. ¿Por qué negarte si lo sientes? Matándose y tu libertad. Nunca sea más suficiente que la ansiedad y la razón. La vida es amar, amar de frente, la vida es amar, amar en cuerpo y alma sin pensar. ¡Gracias! 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 Me gusta mi amor ¡Mentira! ¡Gracias! Cuenta de aquellos días que son tu vida, mezcla de una sonrisa y de un dolor. Cuenta de aquella niña que al mundo iba, tan llena de ternura y su cuerpo en flor. Era la mano tibia, quieta y amante, todo el fuego, la carne, todo el calor. Era la sangre nueva, sin miedo a volar, todas las ligaduras por liberar. Tú podrás volver a vivir, sabes que yo te siento como una niña. Tú podrás volver a empezar, quiero a mi lado verte en un mundo nuevo. Música Hoy que camina firme por el sendero, ese que te ha marcado la libertad. Llena de cicatrices y de mentiras, a consecuencia simple de lo de ayer. Música Era la mano tibia, quieta y amante, todo el fuego, la carne, todo el calor. Era la sangre nueva, sin miedo a volar, todas las ligaduras por liberar. Música Tú podrás volver a vivir, sabes que yo te siento como una niña. Tú podrás volver a empezar, quiero a mi lado verte en un mundo nuevo. Música Música Voy detrás de ti, por el que eres la luna, que dominan mis mañanas, y aquel nuevo despertar. Música Voy detrás de ti, siempre hasta morir, contigo amor, ya no me crema el sol, por el camino triste de la vida. Música Contigo amor, que importa del dolor, porque tu corazón está conmigo. Música Música Voy detrás de ti, por el que eres la luna, que iluminan mis mañanas, y aquel nuevo despertar. Música Voy detrás de ti, voy detrás de ti, siempre hasta morir. Música 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 Música